Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy en Te lo cuento en 5 minutos Hoy, encontrada en una reunión de apoyo, tenemos el Club de la Lucha, film dirigido por David Fincher y protagonizada por Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Mick Love y Jared Leto, entre algunos otros, con una duración de 129 minutos del género. Drama y thriller fue estrenada en 1999. Te despiertas en el aeropuerto de Edd Harbour. Si te despertaras a otra hora, en otro lugar, te despertarías siendo otra persona. Por favor, ¿podrías recetarme algo? Tuinal para la ansiedad en píldoras rojas y azules o bien seconal. La película comienza presentándonos a nuestro narrador, Jack, un empleado de un importante fabricante de automóviles que sufre de un episodio de insomnio. Cuando visitas un médico para un remedio, el médico desinteresado le dice que deje de quejarse y visita un grupo de apoyo para sobrevivientes de cáncer testicular, si quiere conocer a personas que realmente tienen problemas y lo pasan realmente mal. Entonces Jack hace exactamente eso y descubre que interactuar con estas víctimas le da una liberación emocional que le permite dormir. Pronto es adicto a asistir a reuniones de grupo de apoyo y tiene una lista para cada noche de la semana. Ahí es donde conoce a Marla Singer. Sin embargo, a diferencia de Jack, ella asiste únicamente por el valor del entretenimiento voyeurista. Luego, en lo que puede describirse como el peor día de su vida, una aerolínea pierde su equipaje y su apartamento explota. Un mal día lo tiene cualquiera, ¿no? Destruyendo todas sus posesiones, Jack se encuentra con el extravagante Tyler Darden, un vendedor de jabones que no es convencional, ni mucho menos. Dado que Jack necesita un lugar para vivir, Tyler lo invita a mudarse y los dos comparten una casa en ruinas en una parte de la ciudad de desechos tóxicos. Me convertí en el pequeño centro tranquilo del mundo. Yo era el maestro zen. Era un centro pequeño y cálido alrededor del cual se agrupaba la vida de ese mundo. Tyler le enseña a Jack lecciones sobre la libertad y el empoderamiento y los dos comienzan a luchar físicamente entre sí como un medio de liberación y renacimiento. Pronto, otros descubren esta forma única de terapia y nace el Club de la Lucha, una organización clandestina cuya primera y segunda reglas son no se habla del Club de la Lucha, que alienta a los hombres a golpearse entre sí. Pero este es solo el primer paso en el complejo plan maestro de Tyler. Estos grupos no representan una relación real para Jack. Llenan un agujero vacío que lo mantiene despierto por la noche. No tiene absolutamente ninguna simpatía por nadie más. Y si eso no está suficientemente claro por el hecho de que está rompiendo grupos de apoyo, su comentario sobre Chloe eso sí que lo arregla. Una paciente con cáncer terminal lo golpea a casa. Entonces Marla entra en escena y dice que ella lo ha arruinado todo. Tyler conoce la mente de Jack, lo que lo hace aún más atractivo desde el principio. Es posible que Jack no pueda explicarnos por qué decide llamar a Tyler, pero fue claramente una decisión subconsciente. Llamar a un amigo subconsciente. Alguien que para Jack reevalúe su vida en lugar de venderle algo como el yin y el yin, o un hombre donde llorar. Marla, el pequeño rasguño en el cielo de la boca que cicatrizaría si pudieras dejar de irritarlo con la lengua, pero no puedes. Su primera pelea es la consumación de su relación. Es la mezcla de amor propio y odio a sí mismo que Jack siente reprimido por dentro. Pero antes de que recibamos el primer golpe, Jack revela algunas cositas importantes sobre la historia y deja que Fincher asome brevemente su cabeza mientras nos alerta sobre el espíritu anárquico que está a punto de explotar. Las cosas se intensifican cada vez más, incluyendo a Tyler y Marla convirtiéndose en una cosa conjunta. Y todo el grupo del club de la lucha se sale del control y se convierten en asesinos. Al final, las cosas no son todo lo que parecen y los personajes con los que hemos crecido a lo largo de esta película pueden no ser quienes dicen ser en absoluto. El club de la lucha es una película brillante y estimulante que genera una tormenta de controversias brutales. Desafortunadamente, el final muestra al cineasta tropezando con la verdad sobre la sombra en la vida estadounidense y sin saber qué hacer con ella. El director David Fincher de Alien 3, 7, The Game y muchas más ha hecho una película muy inquietante llena de imágenes indelebles de anomanía urbana, brutalidad y camaradería masculina. Pero entonces el narrador tiene una epifanía y se da cuenta de que todo el dualismo es una mentira envidiosa que conduce a una confrontación interminable entre nosotros y ellos y reconoce su propio lado oscuro y ve las consecuencias reales de lo que está haciendo. Incluso trata de hacerse responsable de lo que ha hecho. Millonarios dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. La primera regla del club de la lucha es que jamás se habla de... Mi valoración del club de la lucha es de un 9 sobre 10. El club de la lucha es compleja y muy interesante. Y sí, tiene peleas, obviamente. Pero esa no es realmente la historia principal. El final presenta un giro tal que deseará regresar y ver la película nuevamente solo para ver qué pistas se perdió durante toda la película. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.